¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a preparar esta sandía loca. Por ahí me mandaron un mensaje diciéndome Oye Monse, aquí donde vivo no consigo las sandías minis o personales ¿Cómo le puedo hacer? Pues aquí les traigo una manera diferente de prepararlas Vamos a ver cómo se hace Pues si no encuentran de esta sandía mini o sandía personal como yo le digo Ustedes pueden utilizar esta otra que es la sandía grande, la normal Yo aquí la tengo, la corté en rodajas de esta forma Y por lo que vamos a hacer es que esta la vamos a partir en cuadritos Yo esta presentación la acabo de meter porque aquí donde estoy Ya se acabó la sandía individual Entonces pues al cliente sigue pidiendo la sandía Entonces vamos a darle la misma sandía Pero pues ya no vamos a poner lo que sería el molde Simplemente vamos a rellenar nuestro molde con un poco de sandía En cuadritos, la sandía puede ser los cuadros chiquitos, grandes, como ustedes quieran Si ustedes se dan cuenta pues vamos a trabajar dos presentaciones de sandías La del lado donde está el lado izquierdo Pues esa es una sandía normal personal Y la del otro lado va a ser doble Doble sandía, doble pepino, doble naranja Doble chamoy, doble tajín Todo doble, doble gomitas, doble banderías, doble cacahuates Y pues esas son las dos presentaciones que yo manejo aquí en el local Así que vamos a cortar bastante sandía para preparar estas dos presentaciones Les comento Siempre esta sandía que es la más grande es mucho más económica que la otra Aproximadamente esta te cuesta a 12 el kilo Y a veces aquella te cuesta hasta 15 el kilo Entonces pues a veces si recomiendo esta Ya que tenemos así toda la sandía Pues vamos a partir unas naranjas Y le vamos a poner unas rueditas de naranja de esta forma Y también pues vamos a pelar un pepino Y también se lo vamos a agregar Y pues así como esta también pueden hacer el melón Ya sea chino o el verde O la papaya también la pueden hacer Ya es otra opción Como esa la cáscara es delgada y no se puede mantener como plato Pues esta es una opción para ello Y pues ya aquí ya tenemos el pepino pelado Y ahora vamos a igual a cortarlo en trocitos y agregarlo Recuerden que a la doble pues si le tenemos que poner mucho más Para que se distinga Porque el precio pues es un poquito más alto Entonces pues vamos a poner bastantito aquí Y si vemos que en la del otro lado pues tiene bastante O tiene un poquito más Pues hay que quitarle un poco El chiste es que se tiene que mostrar la diferencia de la personal a la doble Ahora vamos a poner pues tajín Este puede ser tajín o sal y limón Por ahí lo conocen también Cualquiera de los dos puede ser El chiste es que tiene que ser chilito en polvo Y si ustedes quieren pues lo pueden revolver con un poquito de azúcar O conseguir también el miguelito para las presentaciones de niños Vamos a poner lo que sería nuestro cacahuate Y pues aquí yo tengo la serpentina de tamarindo No sé si ustedes la puedan conseguir allá Si no pueden conseguir me pueden Sabes que Monse yo no consigo estas serpentinas O este dulce que tú utilizas Y yo les puedo traer a lo mejor alguna otra presentación Que yo encuentre en la dulcería Pero pues esto es de lo más sencillo Ustedes pueden utilizar El dulce que sea Pero que sea de tamarindo O picocito Y en cuestión de los niños Pues si debe ser un dulce que no pique Porque ya saben que los niños pues no Comen dulces picantes Otra opción es Como yo le hice Yo saque las tiritas Ustedes la pueden hacer Así solamente en la rodajita O partirla a la mitad Y desprender las tiras Y así dejarlas como tipo media luna En una yo voy a poner una banderilla Y en otra voy a poner dos banderillas Porque recordamos que esta es doble Si ustedes quieren pueden añadir cueritos El cliente no me lo pidió con cueritos Ya que voy a agregar un poco de gomitas Y pues en la otra voy a agregar una porción doble Lo que me gusta de estas sandías La verdad es que Tiene una vista muy dulce Muy rica Muy colorida Entonces les gusta mucho a los clientes Y pues ya por último Vamos a agregar estos dulces chicolines Que son de tamarindo Son agridulces No son picosos La verdad gustan mucho en las botanas Y pues así nos quedan estas Deliciosas sandías locas Vean Se ven muy coloridas Muy ricas Y son muy antojables Pues espero les guste este video Y puedan prepararlas para su negocio O para un evento Quedan muy ricas Y pues no se pueden quedar sin probarlas Esta es una opción chicos Que me pidieron Como siempre me gusta ayudar Y espero ustedes la puedan preparar Ya que no cuentan algunos con la sandía mini O con algunas cosas que yo tengo Entonces pues esta es la opción más viable Y la verdad quedan igual de deliciosas La otra solamente es una presentación Como en un plato Pero quedan igual de ricas Los invito a que se suscriban al canal Y activen la campanita de notificaciones Compartan chicos Nos vemos en el próximo video